Cine Mexicano y Literatura presenta Pedro Páramo, adaptación de la primera novela de Juan Rulfo, protagonizada por grandes actores mexicanos como Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Roberto Cañedo, Julissa y muchos más. Yo solo preguntaba por el pueblo, que se ve tan triste, como si estuviera abandonado. Son los tiempos, señor. Ciclo de Cine Mexicano. Sábado, 20, 30 horas. Canal 49, El Canal de Morelos.